Tereseguet entró a la casa, hizo el casting y nunca dijo que era gay, en todas las entrevistas. Y decidió contarlo en la casa. Entonces, también calculo que en la producción hay muchas cosas que se entera, como nos pasa a todos, mientras los programas transcurran. Pero que sea una policía que entra, que viene de sufrir, o sea, para mí la producción tiene que saber ese dato. No sé si el episodio puntual, pero bueno. Que pará, que tampoco quiere decir que por eso no la tengan que invitar o hacerla partícipe, pero sí que se hace ese especial cuidado psicológico frente a una persona que está con estrés postraumático. Sus dichos sobre la AMIA, bueno, el grito de femicidio, me voy, renuncio, violencia, tengo miedo. Las amenazas también de furia, que ahora se están amenazando todos libremente, te mato, te mato, te mato. Entonces, es como raro. Y bueno, charlando, se convence a la gente. ¿Tienen poder de convencimiento? Son muy convincentes. Bueno, que es importante. ¿Tienen con qué? ¿Tienen con qué? Vos decís que hubo algo económico. Y ahí se desactivó un poco este escándalo. Después apareció la fundación de Miggens, que ya hizo varias denuncias contra distintos programas, que por los dichos que escuchó y por lo que vio en pantalla, actúan como desde afuera. O sea, no tienen nada que ver con Gran Hermano y plantean la denuncia. Es la misma fundación que defendía a los hijos de Lotoqui, por ejemplo, ¿te acordás? Sí, tuvo varias. Y también la de Mavis, la de Maradona. Bueno, con Andrés hicimos mucho el tema en la de Maradona y con esta fundación también. Que bueno, después quedó en la nada, ¿no? ¿Y por qué está involucrado en la denuncia Estebanés? Ellos denuncian y después la justicia investiga. Claro. Porque Yanina contó que, según una fuente que ya tiene del canal, Estebanés habría intervenido. Quique, que está retirado de la tele, yo estuve hablando con Diego, su hijo. Y luego, aparentemente, alguien habría llamado al comisario de la zona para evitar que se haga la denuncia. Entonces, la fundación dice, bueno, esto hay que investigarlo. Para evitar que se haga la denuncia de Agostina. La primera, claro. La de Agostina. Entonces, lo que dice Miguel es, esto hay que investigarlo. Claro. Si alguien intervino en que ella no haga la denuncia, porque no es lo mismo que la producción, que es lo lógico para cualquier programa, le hable a que alguien, si a quien fuera... Igual, también, habla bien de la policía, que no le dieron pelota a ese pedido, si es que existió. Y capaz que no hizo falta, porque si ya la habían desestimado. Porque es parte del canal. Pero entonces, todo Ángel... Los Estebanés, claro, estos son los dueños del estudio, pero ya no está Quique manejándolos, sino los hijos. Pero entonces, todo pende de un hilo, que es Yanina. Si Yanina, claro, Yanina hoy es el vértice de todo esto. Es el eje del mal. Porque ella tiene la fuerza. Hace rato. Si ella llega a violar la fuente, porque considera que hay un delito... No va a violar la fuente. No, yo no, jamás, porque además... No, porque la van a citar también ahora. Claro, la van a citar. Ah, claro. O sea, yo creo que cuidarla a Yanina, ¿no? Porque se le van a llamar por teléfono. Que se cuide sola. No, no, no. No, pero aparte, Yanina, si habla, ya sabe. O sea, sabe las consecuencias que puede tener. No, pero esas consecuencias, ella tiene una fuente y la tiene que preservar. Pero a todos los periodistas nos van contando cosas que ocurren dentro de los canales. Pero acá no es muy broma esto, ¿eh? No, no, para mí no, para mí es bastante serio. ¿Vos decís que es una denuncia que va a prosperar? No, yo no digo que vaya a prosperar. Lo que digo es que hay que investigar, como dijo recién Ángel, si hay alguien que paró o intentó parar una denuncia... ¿Es habitual que ocurra eso en la justicia o con las comisarías? Es habitual. Los comisarios tienen un teléfono rojo para... Sácame a la policía de encima, ¿te acordás? Sí, lo que no es habitual es que el comisario cante. Esto no es habitual, ¿eh? El comisario... Igual en este caso el comisario no dio bola. No, por eso... Dijo no se puede hacer. Y escucha mi furia dentro de la casa, ¿sabe que está denunciada? No creo, no creo. Yo creo que los chicos reciben siempre, no sé si data precisa de lo que pasa afuera, pero en las charlas en el confesionario los van guiando porque van cambiando. Baja un cambio, ojo con la feminanza. Un día le dijeron, no hablen más de LAM. Entonces, alguna información le dan de afuera. ¿Prohibido LAM? Como el año pasado los chicos venían a LAM por los productores de Telefé. Claro, los chicos nombraban LAM. Viste lo bueno de tener amigos hace tanto. Y muchos años. Lo bueno de ser viejos. Uno va coleccionando, claro. Lo bueno de ser viejos de haber trabajado con todos. No, los chicos del año pasado salían y venían a LAM. Este año cuando entraron, entraron con esa fantasía y en el medio pasó todo lo que pasó y cuando salían se veían. Se encontraron con Rocasalgo, imagínate. Claro. No es lo mismo. No es lo que esperaban, además que todo el mundo los entreviste. Claro, pero no está pasando. No, no, no. ¿Cuál es tu preferido? A mí Furia me gusta. ¿Te gusta? Me gusta porque es distinta. No soy así furioso defensor de ella. Y alguien que está denunciado, que está condenado ya por todo el mundo porque realmente fue espantoso lo que sucedió. ¿Crees que puede ganar así? Me puede pasar de todo. Sí, el año pasado decían Alfa se va y termina Gran Hermano. Alfa se fue y Gran Hermano siguió adelante. Nadie daba dos pesos por Marcos y ganó Marcos. Yo creo que el ganador no está entre los que estamos viendo. Me parece que es uno de los que está ahí tirado. Y hay ganadores y ganadores. Porque puede ser que uno gane, pero que no sea el que más después... Bueno, el otro día contábamos eso. La que mejor carrera está haciendo y más trabajando es Juli Poggio. Claro. Mega, mega carrera. Por su perfil, por un montón de situaciones. Porque está preparada. ¿Por qué está terminando siendo un trampolín a otras cosas? No es poco importante. Está preparada. La piba estudió comedia musical. Pero hay guapa. No entró a sentarse al sillón. Y nada más. Hay muchos que en diferentes formatos, como yo te decía Flor Vini, Aponele, que empezó también en un reality que nada que ver, pero después la carrera que hizo no tiene que ver porque estaba preparada. Porque realmente... Bueno, obvio que la formación ayuda. Igual no todos entran al bailando o a Gran Hermano para hacer una carrera después. Algunos sí entran por la experiencia. Algunos están aburridos. Otros porque quieren ser famosos. Algunos ni saben para qué entraron. ¿Por qué entra la mayoría? ¿Qué decís? Que quieren ser famosos todos. Yo creo que viene por la fama. Y sí, nadie entra a un reality y a exponerse así si no querés que... A nadie le gusta 24 horas una cámara encima. Y por hacer guita. Por hacer plata. Bueno, y una salida laboral también. Una salida laboral. Re, hoy las redes ayudan un montón. Mirá, Alfa, Alfa, ustedes mencionan a Juli Pollo, lo discrimina en Alfa porque no sabe bailar ni cantar. Se discrimina solo, Alfa. No, no, pero ojo. ¿Por qué ahora te pone en defensor de Alfa? ¿Por qué? Porque lo veo, Alfa, cómo se desarrolla. El sábado ganó una carrera en el autódromo. Lo invitaron a correr en la Fórmula Fiat. Qué bárbaro, a nadie le importa. Creo que cobró cinco palos. Hay que ponerle un salón en la Casa Rosada, según D'Alessandro, no entiendo. Un poco palos. ¿Cinco millones de pesos? Cinco millones de pesos. Bueno, pero representa una generación también. Creo que cobró cinco palos, peso. ¿Este tío lo hace? Bien. Lo adoro. Pero además, yo voy a Pepino por él. ¿Tú es amigo de Alfa también? Yo voy con la moto, yo con mi Vespa. Pero lo que digo es, ojo, que gana mucha plata Alfa. Es que es una salida laboral importante. Con las redes hoy, esta generación de GH, creo que Cristian Wu para acá, empezaron a facturar con las redes. No importaba ya ganar. Claro, que antes por ahí no pasaba. Los boliches desaparecieron, pero ahí suben historias de casino y ganan plata. Antes tenían que aspirar a algo en la tele, digamos, ¿no? Era como el sueño. Claro, algún lugar, algo. Pero hoy las redes ocuparon un poco ese lugar, o hacer streaming, o hacer otras cosas. Y que tampoco importa si tu imagen es buena, mala, lo que pueda llamar la atención y que se hable de vos. Ser famoso, que es la base del programa. Pero perdón, ¿vamos a absorber a esta gente que amenaza de muerte? Dice que en la televisión hay todo tipo de sujetos. Ya absorbimos un montón y no te diste cuenta. Ya está absorbida, sabés. Ya lo sé, pero de la mano de lo que acaba de apuntarse ese. Pero eso también estaba en la tele, Franco. Por supuesto, siempre estuvo y vivimos, convivimos con personas así. La pregunta es de ahora en más. Digo, ¿queremos seguir haciendo esto? Ya se decía algo que es importante. Bueno, la regulación hoy, justo hoy, en este tiempo político, es raro. Porque estamos bajo un gobierno que parece no querer regular absolutamente nada. Menos la comunicación. Menos la comunicación en este punto. Ahora, para mí es regulable en lo personal. Y hay instituciones a las que les estamos pagando con nuestros impuestos para que justamente actúen de oficio. Ni siquiera ante una denuncia de una fundación. Lo que pasa es que a la producción también le sirve. Entonces es como contradictorio, ¿no? Porque por un lado está bien que el mismo programa se autorregule y por el otro lado esos conflictos alimentan el rating.